Todas las cosas en mi mente Para recortar mi vida Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser amante Ya se han dado cuenta que soy ego Y con sol y nación Pueden todo conseguir De mi corazón se ha vuelto a ver Y me alegra en la existencia Con solo de ellas pensan En tranquilidad se trataré Van creciendo muy de pies Las quisiera detener Pero un día se irá a mi casa Y entre sus cosas llevará Un plazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se diste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajes Que el Señor mandó Que el Señor mandó el cielo Para hablarme de su amor El deje ir a su natalé Aunque siendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irá a mi casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles El corazón Oh, es el hermanito Mira, está contigo Tant이 ¿Dónde vas? ¿Fürau está? ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Por qué. ¿Por qué. Salvador ya! ¡Gracias!